preparados para la recital de navidad muy bien, muy bien, muy bien, échate la otra vez dale, ya no tienes que equivocarte esta es la definitiva, la gente, te estaba suenando de pie la gente 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1 como se llama la pieza? muy bien Felicidades Ahora tocame a mi Toma, grabame, grabame Yo quiero tocar una más Grabame, grabame Grabame, que no se me vea la cara chatona Les voy a tocar la misma Para no quedar mal Pero grabame a mi también Estoy grabando Para todos ustedes, con mucho amor Está bien, tú te le des, Manny ¿Listos? ¡Listos! Ay, Dios mío, me da el pármico escénico Cada vez que me toca tocar algo ¿Está listo? Listo, vámonos Ah, no, espérenme Es que a mí me gusta con reverbe A mí me gusta A mí me gusta de esta manera ¿Listos? Listo, listos Vamos Eso que no estaba el volumen subido totalmente Vamos a tocarles una vez más esta, ¿ok? Ok, ok Vamos ¡Listos! ¡Listos! Para que acompañen su cena de Navidad Vamos Para todos ustedes Me sé otra que se llama El... 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 El canto de la alegría El himno de la alegría El himno, ok Me la sé un poquito No me la sé tanto Así que ahí les va Porque no me grabes de lado Porque tengo un cachete de marrano flaco Ay, esta se me pone muy nerviosa Esta sí me... Se las voy a tocar hasta donde yo me va ¿Lista, Valentina? Valentina va a cantar Échale, vale Vale, Valentina, lista Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Bravo! ¡Bravo! Valentina, campeón, Valentina ¡Chale, chale! ¡Buen! ¡Kiss, kiss, 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 kiss De la buena suerte Kiss, kiss, kiss Give me five Give me five I love you too Give me five Give me five Give me five Give me five ¡Buenada! 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 Gracias, Veido ¿Quieres tocártelo tú también? ¡Buenada, veido! ¡Buenada! ¡Gracias!